La Unión Sindical Obrera Uso Regional Arauca denunció que existen personas que vienen estafando a diferentes personas ofreciéndole trabajo en el complejo petrolero de Cañolimón y a la vez hizo un llamado para que los denuncien. La Uso Subdirectivo Arauca denuncia que hay inescopolosos estafando a las comunidades ofreciéndoles puestos de trabajo en Cañolimón. Esto no es cierto, esto es una vil estafa que se le está haciendo a las comunidades y no es justo. La Occidental y sus empresas contratistas, siempre que vayan a requerir trabajadores, van a buscar en la red pública de empleos, ya sea en Confía o ya sea en el Sena, el personal que necesita para laborar en los diferentes oficios que se puedan desempeñar en la empresa. Entonces, compañeros, no se dejen estafar. El presidente de la Uso Regional Arauca, Luis Álvarez, hizo un llamado a la comunidad para que no se dejen estafar y si se les llega a solicitar dinero por adelantado, deben de denunciarlos. Cualquier ofrecimiento de trabajo y sobre todo pidiéndole dineros adelantados para hacer supuestos exámenes, no es cierto. Ahorita en redes sociales hay un señor que se está haciendo pasar como ingeniero de Cañolimón para ofrecer trabajo y ya ha estado estafando personas de las comunidades. El líder sindical le hizo un llamado a las autoridades del Departamento de Arauca para que inicien las respectivas investigaciones. Le hacemos un llamado a las autoridades para que hagan el seguimiento y pongan en sitio a estas personas que vienen estafando a las personas en Arauca. Por último, invitamos a nuestros trabajadores y a la comunidad araucana a que sigamos usando nuestro tapabocas, sigamos cumpliendo las medidas de bioseguridad en vista de que ya tenemos cuatro muertos en nuestra región. No queremos que esto se siga expandiendo. Ayudémonos entre todos a combatir el COVID-19. También invitaron a usar todas las medidas de bioseguridad por la pandemia del COVID-19 en el Departamento de Arauca.